El rey Juan Carlos y Froilán pillados juntos en un evento nocturno. Abu Dhabi parece haberse convertido en el trastero de los Borbones, aquel lugar donde se guarda todo aquello que estorba el paso. En 2020 hacia allí fue el rey Juan Carlos cuando en España ya era un secreto a voces lo de sus dineros opacos y este año se le ha sumado Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena. Es que la permanente vida de juerga del cuarto en la línea de sucesión ya estaba generando rispideces entre su madre y el rey Felipe, por lo que se prefirió poner tierra de por medio y alejar a Froilán de los focos mediáticos. Eso sí, aunque abuelo y nieto compartan, exilio dorado, prácticamente no había imágenes juntos. Ahora, la revista Semana obtuvo algunas postales en exclusiva del emérito y Froilán compartiendo un concierto con una temática bien española. Se trató de la producción Córdoba Nights, del ciclo Andalusia, History and Civilization, que se llevó a cabo en el Emirates Palace, un espacio de lujo del país que acoge al rey Juan Carlos y a su nieto. Aunque abuelo y nieto compartan, exilio dorado, prácticamente no había imágenes juntos. Recordemos que la vida de Froilán, desde que se encuentra en Abu Dhabi parece haber cambiado por completo. Al parecer, está muy enfocado en su trabajo y en lo que puede significar un verdadero giro en su vida. Es que el nieto del rey Juan Carlos está alistando todo para la próxima cumbre del clima que se realizará a finales de noviembre en Dubái. En cuanto al abuelo de Froilán, ahora que ha podido regresar a España para sus competencias náuticas, se le ve más animado. Es que el rey Juan Carlos ama la navegación y le costaba mucho pensar que ya no podría hacerlo más. Además, ya no parece tan lejano el día en que pueda regresar definitivamente a nuestro país y eso también le ha dado un nuevo impulso. Gracias. Gracias.